¿Quién es? Soy Mari Pili, ¿no te acuerdas de mí? ¿Mari Pili? Ah, sí, creo que sí. No mientas, ofrezco. No te has vuelto a acordar del santo de mi nombre. Vaya, sí me acuerdo. ¿A qué eres por él y tienes los ojos negros? Eso sí, pero ¿a qué no te acuerdas de dónde tengo un lunar muy redondito? Bueno, yo creo que me sé bien todos los lunarios. ¿Te apuestas algo? Para eso tendríamos que contarlos juntos. ¿Conforme? ¿Dónde y cuándo? ¿Podría ser mañana a las cuatro? Muy bien, de acuerdo. ¿Dónde nos vemos? ¿Pili? Sí, sí, sí. ¿Que dónde nos vemos? Yo vivo en el escorial. ¿En el escorial? Oye, Chata, ¿estás tuberculosa? No, hijo del pecho, nada. Pero estoy comprometida. Te espero a las cuatro en el Felipe II. Oye, sabrás agradecerme el paseo. Ya lo verás. A mí agradecida no me gana ninguna. No, oye, 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 espera un momento. No, no. Yo a las cuatro no puedo, hombre, no me acordaba. ¿Puede ser a las siete? No. ¿Y por la mañana? ¡Plenos! Chica, a las cuatro me es imposible. Tengo algo que hacer y no lo puedo dejar. Te lo aseguro. A todos estos los ponía yo a picar grava en pancorvo. Aunque no sé si habrá grava para tanto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!